Lupita era una niña de dieces en la escuela, pero algo cambió. Sus maestros la notaban más cansada que de costumbre y sus padres la veían más pálida. Creían que le faltaba salir a jugar nada más. Después de un episodio de náuseas y mareos, Lupita cayó en fiebre, pero pensaron que se trataba de una infección en la garganta. Un examen médico reveló que sus glóbulos blancos se habían elevado, produciéndole anemia y sangrados nasales. A su corta edad, Lupita tenía leucemia. La leucemia es el cáncer más común en niños y adolescentes. En México, representa el 52% de todos los casos de cáncer en menores de edad. Algunos factores de riesgo son la exposición a dosis altas de radiación antes o después del nacimiento, así como enfermedades genéticas. Más del 95% de los niños con leucemia pueden curarse si se detectan oportunamente y se tratan en centros especializados. Imagina que lo detectas a tiempo. Imagina que cambiamos esta historia. Fikimagina. Fikimagina.org Fikimagina.org Fikimagina.org